Hola boludo para emoción Bueno en el episodio pasado quedamos aquí en el tema de los santuarios Nos faltan dos santuarios El del árbol dios que imagino que es el principal Bueno si es el principal Y el de la pesca Vamos a ir al de la pesca boludo Vamos a darle sin más que hablar Obviamente como siempre la invitación a que no olvides comentar, suscribirte y dejar tu like Vamos allá Vamos, vamos, abajo Esto de la moneda Like bro, no, no, no understand Ah aunque déjame ver, espérate Ah boludo, espérate Tenemos mejora loco Tenemos mejora, se necesita más karma Pulsa RB después de desviar para realizar un ataque Espérate Uff, esto está bueno Déjame ver los otros Ok, más flecha Mientras salta Este está bueno Este está bueno Y este Ya no puedo comprarlo Esto es Eso fue lo que yo desbloqueé Está bueno, está bueno Este es el santuario de la pesca Me parece como vaina, vaina satánico Eh Espérate Espérate Te vendí a ver más Míralo aquí ¿Qué es lo que suena? Es que suena una vaina, loco Eso que suena es con tiempo Pero yo no sé lo que suena Voy a ir viendo esto Mientras tanto Ey, ey Coman, coman, coman Coman que los tigres no están nada Los tigres están flojos Bro, esto no me gusta este juego Las tigres no nada más rápido Y uno no puede brincar Damn, bro Se desbloqueó algo Ah, de ahí, boluda Esto me gusta Esto también es de Horizon Que cuando tú brincas La flecha O sea, tirar la flecha Es más lento Se re-leantiza Se re-lean Re-leantiza Entendieron Eh Espérate Y ahora Aparecieron Los boludos Dos Uh Si Pero hay algo Hay algo Que yo no estoy entendiendo Hay algo Que yo no estoy entendiendo Porque Ajá Otra vez, boludo Hay algo Hay algo aquí Que no Que no Que no Que no Que no No No, no, no No está caminando Vamos a tener que llegar A la hora del tutorial No Espérate, boludo Boludo Yo no había visto esto Espérate Eh Eh Para Emoción Espérate Boludo Espérate Espérate Oh my god No, hay que subir más Ah Coño Yo te digo A ti Loco Estos juegos Estos juegos Dan una perdida A ver si Tú te quedas Like Pero ¿Para dónde Que? Carlos Pero la respuesta Siempre Las que Ay Vamos a ver Porque hay algo Que está fallando Ahí Hay algo Está fallando Eh Ahí está el hombre De nuevo Espérate ¿Esto qué es? Espérate Déjame ver Un candado Vamos 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 Coman 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 Que después Oh Uh Que chepa No Diablo Que maldito Boludo Ah Me diga que Esto y yo Lo estoy haciendo En vano Porque ¿Para qué Esto está Vuelta? La vaina Que Nosotros Tenemos Allá abajo Vamos A ver Vamos A ver Ah Espera Espera Vamos A ver Tú sabes Que Trae Estos juegos Mundo Abierto Un problema Porque Bro Hay tantas Cosas Para hacer Que Damn Uno no sabe Para donde ir Y se pierde Mucho tiempo Este es un juego Para que uno juegue En directo Pero No Si pero No El Diablo Lo Yo Sin Vida Bro Mierda Espérate Oh Me estaba andando Del otro lado Espérate Boludo Ay Dios mío Ahora De donde Ok Ok Me estaba andando Del otro lado Boludo Espera Regenérate No mames Epa 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 What Toma Perro ¡Epa! ¡Epa! ¡Ay, no, no! ¡Coño, pero! ¡Estos maricos no hacen nada, pero! ¡Ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Vida! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero hay otro marido! ¡Compañero! ¡Oh, Dios mío, boludo! ¡Uh! ¡Eh! Este es el árbol de... El santuario de la pesca ¡Loco! El de ahorita fue que no dejó seco El de... ¡Ah, no! ¡Espérate! El de la pesca Este era el árbol de Dios ¡Loco! El de la pesca es el de allá abajo No sé No sé Yo voy a tener que buscar en YouTube Yo lo voy a buscar en YouTube Y entonces... ¡Eh! ¡Ah! Esto es para meditar Espérate ¿Cómo es que se meditaba? Espérate Esta es la máscara Yo no me acuerdo ¿Cómo era que se meditaba? No, no, no Quítate la máscara, muñeca Y esto era el modo foto ¡Ah! No sé, bro Hey, el mío Cuarto, cuarto Ok El que nos queda ahora es El santuario Del... Eh... De Vainer Allá abajo El último Que... No sé Yo voy a buscar un Vainer en YouTube ¡Carlos! Pero eso le quita la magia Bueno, mi loco Yo no voy a durar dos horas En esto Los tigres Los tigres Los tigres No, no voy a durar dos horas, boludo Eh... Déjame volver para allá abajo ¡Uy! Me acabo, boludo ¡Uuuh! Me sirve ¡Uuuh! Aquí hay malés Tiene que haber aquí Eh... Aquí Ya yo me estoy aprendiendo el juego Si nosotros destruimos eso Lo que nos da es un boludito Creo Creo Eh... Y si me tiro de aquí Me muero Necesitamos el... El vaina de agua ¡Uuuh! Opa, opa Ok, tú vas a ver Ahora el tigre No va a decir Que queda uno todavía Ya nada más no queda uno La mano queda uno Eh... Vamos a llegar hasta allá Y entonces ahí acabamos el episodio Entonces yo ahí lo que voy a hacer No, que los tigre Los tigre Los tigre Los tigre Just tú, papá Just tú Just tú Yo a Spaghetti Vámonos en el ferry ¿Dónde que estaba la pampara? Mira, que nada nos estamos yendo lejísimos Ah, no Del, del camino No, estoy pa' que nada lento, boludo Cuarto Estos cuartos Cuartos pa' comprar sombrero Vi Esa palomera Eh... Espérate Vamos a ver esto de aquí Porque esto de aquí es nuevo Vamos a ver que él no dice O sea, pa' allá hay una pampara Lo que él quiere decir Más cuartos pa' sombrero Bro Pero, ¿y qué tanto sombrero? Si uno se lleva de la exploración de este juego Tenemos que enfocarnos en esto El santuario de la peca ¡Ay! Santuario de la peca es aquí Esto no, no Mi cerebro Mi cerebro diminuto No le llega Que es lo que hay que hacer aquí Mi cerebro diminuto Yo lo que sí le estoy llegando Es que aquí hay una secuencia Aquí hay una secuencia con esas cuatro piedras Uno Dos 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 Tres Y cuatro Porque ustedes vieron ahorita que yo le di Y aparecieron los pajaritos Eso Vamos a ver Vamos a ver Así que nada Vamos a dejarlo aquí en este episodio Y ya en el próximo episodio Seguimos con Con esto, ¿no? Justamente Y Y A ver Opa, opa Opa, opa Espérate, espérate Opa, opa Espérate Esto no lo estábamos esperando, ¿no? Ese es el hermano Ese es Taro Me dijiste mucho Y a la misma vez Me dijiste nada ¿Dónde era que él estaba parado? Ah, pero espérate Espérate Vamos poniendo la máscara Espérate Oh my god Uno Dos Hay un reguero De símbolos Tres I don't know, Rick Vamos a dejarlo aquí, señores Esto voy a tener que buscar en YouTube Espero que les haya gustado Como siempre No olviden comentar Check it out Y hasta la próxima Bye 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 bye